La gente ya está con el aroma de las ocho y media, que algo se viene, algo acontece. Es que la semana pasada no hubieron fake news, entonces acá claro, acá lo que la gente quiere es magia. Han hecho de todo esto, del espacio, de la NASA, un circo, cada día noticias más absurdas, más tontas. Como la del cocido. Vamos a comenzar, querido, porque creo que vienen curvas, ¿eh? Bueno, pues mira, hablando de cocidos también, la primera nota me viene bien para enlazarla un poquito, porque el cocido huele, ¿no? Pues sí. Huele. Pues aquí se preguntan en la sexta. Muy bien, además, huele muy bien. A ver, a ver, a ver. ¿A qué huele el espacio? ¿A qué huele las nubes? Ojo, que no es fácil, ¿eh, Martín, la respuesta? Piénsatelo. No, no, fácil no es. No, no, increíble. Sí, despierta la curiosidad, ¿no? A que dan ganas de tomarse un cohete e ir a meter nariz ahí a ver a qué huele. O meterle un cohete por atrás a ciertas personas que siguen creyendo en que el espacio podría oler. Hombre, podría oler si estamos... ¡Ay, pensé que ibas a decir otra cosa, Julio! No te atreves todavía, ¿eh? No, Minium, escúchame una cosa, Minium. Escúchame, no, es que se... Decime, decime. Ah, se ha transformado. Sí que huele, sí que huele si estás al lado de un agujero negro. ¿Estás al poder morir? ¿Sí o no? Sí. Pues ya está. Sí, sí, no, yo pensé que ibas a decir a aquellos que todavía piensan que el espacio existe como tal, que piensan que la Tierra es una esfera y todo ese tipo de cosas. Qué bonito eres, ¿eh? Ajá. Eres muy entrañable. Voy a volver a la esfera porque me parece que acá todavía seguimos siendo felicitos. Sí, sí, pero nadie se la juega, ¿eh? ¿A qué huele el espacio? Exacto, Martín, la pregunta es para inteligente, a ver si el público... Sí, sí, le están dando vuelta como perro. A ver, preguntamos... ¿A qué huele el espacio? Preguntamos pues a la audiencia, ¿a qué huele, a qué puede oler el espacio sideral? A mí es que me apetece... O sea, sideral, tío, esa palabra... A dinero infinito. Vamos a hacer guita y guita y guita total, escúchame. En definitiva, esto huele a algo jesuítico, a ropa transpirada por jesuitos. Espera, espera, que nos están contestando. Huele a farsa, huele a agujero negro, a gases, a sobaco, a farsa, a política, huele a domo, huele a ojete, a tampones, huele a agujero negro, a mujer, huele a mazón, a la mierda, a banco, a cloaca, a gases nobles, a azufre, a culo, a siembra de billetes, a tabaco... La audiencia sabe. No se ha repetido. A nada, a farsa, no, 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 a mierda. A farsa es una que se repitió, así que veo que el público de Canal 5 ha tomado conciencia acerca del espacio exterior. Hay uno que dice que huele a coñojín, que es el... Sí, 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 la última que se les han inventado. A mí me gustaría un día que algún espectador se subiera al directo y contestara estas preguntas, pero rápidas, ¿sabes? Venga, a qué huele, venga, mojate, pum, a la siguiente, a cuántos kilómetros. Hay que hacer un fake news con espectadores. Con espectadores, sí. ¡Guau! ¿Sí o no? Una bomba atómica esto sería, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay que sumar a alguien aquí, hay que compartir, hombre, hay que compartir. Bueno, chicos, ¿a qué huele el espacio? Vamos a ver la intro al menos que han preparado. Vale, vale, vale. ¿Hay intro? Sí, 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 sí. Hay alguien que ha robado dinero también, aparte de lo de la NASA. Photoshop funciona de puta madre. A ver, a pesar de lo de los astronautas, no lo tienen claro. A ver, han ido al espacio, el olor que tiene el universo aún no está del todo claro. Mira cómo se pierde ahí, ¿eh? Ni tampoco la forma en la que se produce este aroma. ¿Qué está haciendo esto? O cuál es su composición química. Ojo con Pedro Duque, ¿eh? A lo largo de los años, los astronautas han descrito el olor del espacio como algo asqueroso. No, me lo puedo creer. No, 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 ahora páralo, páralo. No, no, me niego. Según sus explicaciones, este sería un olor extraño, amargo, ahumado y metálico como un filete chamuscado, un metal caliente o el húmedo de la soldadura. Pero los científicos no han podido distinguir las sustancias químicas que lo conforman. Ya llegarán. Bueno, igual que los expertos que no saben... Y barajan dos opciones para su origen. Una puede ser la reacción química de un pedo de julio, no, de despertilizarse. Sí, sí. Y otra, los ódamos de oxígeno que podrían oxidarse, dice, y formar ese ozono que sería el olor percibido. Ojo, voy a dar un dato. ¿Pero se quitan el casco los astronautas para oler al espacio? Yo es que esto del olor y del chamuscado que ponían ahí, a mí siempre me recuerda al humo que salía de la grasa, que la ponían en el fuego, porque era así preparada cierto tipo de vísceras para los dioses. Esto sale en la Biblia. Es verdad, es verdad. Porque dicen que... Sacrificios. Tenía una función neurofisiológica que al inhalarlo aplacaba los Elohim. Entonces se hacía quemar ciertos órganos en el fuego para que saliera un humo y un aroma especial. Capaz que en el espacio es algo así, ¿eh? Porque es su dios. Hombre, porque aquí dice que otra posibilidad sería que el olor viniera de las estrellas moribundas. Es decir, aquí en el espacio sacrifican estrellas. Aquí en la Biblia se sacrificaba a niños. Putrefacta. Y allí estrellas. Es el holocausto universal que va de estrellas, no de peques. Bien traído, Jordi, ¿eh? Está muy bueno. Casi que te estás ganando la esferita, Jordi, ¿eh? Te la voy a estar mandando. Gracias, Ciro. Gracias, papapitufo. Te mando esta, te mando esta. Esta, esta, esta sí que me gusta. Esta sí. Esta es la que va, esta es la que va. Esta está buena. Esta es la que va, esta es la que va. Ahora, ahora. Aunque tampoco en ese skin se mueven las nubes, ¿eh? Tampoco en ese. No, no, no. No, porque yo decido que estoy quieto. Todavía no me tienen ningún pedito. No te despresurizaste. Va a propulsar. ¿Qué lo tienes? ¿En el polo sur el ojete? Bueno, si querés. Como todo, ¿no? Claro. Vas a tener que poner plata, Julio. No, vale, vale. No, no digo nada. Esta está. No es gratis. El espacio exterior no es gratis. No, no, no. Para nada, para nada. ¿Qué nos muestras? No, yo me estaba preguntando si la cara de... Está poniendo Iru también tiene nubes clonadas o con la palabra sex, como las que nos ha mostrado la NASA. Hay que pagar, ya te lo dije. Ah, sí. Mirá, aquí... Lo que sí tengo clonado son múltiples caras, ¿no? Como la luna, que nunca se le ve la otra cara. A ver. Eso es seguro. Sí, a ver. Iru, a ver, ¿no? ¿Para qué producción? Esto es todo el equipo nuevo que puso Julio. Vamos a apoyar al canal5.tv. Tres euros por mes. Así continuamos con este show. Vamos. Hay que pagar los skins. Claro. Claro. Mirá, pues vamos a aprovechar, gente. Gente, aquí la semana pasada lo decíamos y Julio no lo quiere decir. Ya lo digo yo. Muestra pantalla, por favor. La única financiación para que puedas seguir Canal 5 con este programa y otros tantos prácticamente a diario, canal5.tv. No, canal5radio.tv. Bueno, canal5radio.tv y tú postéalo más en el Telegram para que la gente lo sepa, porque es la única manera de poder seguir viniendo aquí y sostener por tres euros al mes simplemente para que siga toda esta programación de Julio, que cada vez es más divertida. Gracias también a todo lo que suma Iru Landucci con sus caras de diversión. Así que seguimos con la fake news porque no han acabado. No han acabado. No han acabado. Después de que olía al espacio, a mí me había recordado Iru, supongo que a ti también te habrá evocado, cuando leíamos años atrás el Odd Space que había sacado la NASA, ¿te acuerdas? Sí. Tú te acuerdas, ¿verdad? Sí. Que habían sacado esa fragancia a la NASA que decía que el olor al espacio exterior y podía ser adquirido gracias a la módica cantidad. Era muy barata, sí. Sí, baratísimo, al igual. Vamos, que viene Navidad de chicos, ¿eh? Venga, un poquito de colonia facial que siempre queda bien. Esta colonia no la promocionaban como con olor a moribundo ni nada de eso, ¿no? Valía miles de euros, ¿no? 51.000 dólares podría ser. Barata me parece. No, donaciones eran. Bueno, no sé. No, venta al público, 15 dólares, perdona. Ah, 15 dólares de venta al público. La NASA está para el bien de la humanidad, tío. Siempre sí. Bueno, eran fragancias ahumadas también, Jordi, como esos ahumados que leías tú de la Biblia con un toque dulce. El salmón me gusta, mi ahumado. Bueno, vamos a la siguiente. Mira, esto es lo que se viene también por parte de la agenda y ya veréis en dos días gracias a los satélites que tiene los más colgados de globos. Te guste o no, ¿eh? Te guste o no te guste, los anuncios espaciales serán una realidad. Te guste o no, hayas votado o no, da igual. Eso es lo que viene. Usarán satélites y serán una industria millonaria. Dice, seremos testigos de las campañas de publicidad en el cielo gracias a los satélites. Qué buenos son los satélites. Una empresa rusa, a sólo falta que Putin te ponga aquí la bandera ahora en el cielo de España. Pero si no les dejan a los rusos ahora hacer nada. Exacto. Todos hemos querido, a lo largo de la historia, que en la Luna pusiera Coca-Cola. Sobre todo para saber que eso era realidad, el poder ir allí y hacer algo. Ahora no hace falta ir a 400.000 kilómetros. Ahora ya, con 50 bichitos de estos que vuelan, ya se podrá ver. Sí, sí. Acá está. Capaz que los documentos del NASA Bluebeam fueron mal interpretados y estaba hablando de proyectar publicidad en los cielos, ¿no? ¿Y cuánto va Luna? Porque pongo ahí Canal 5. Ponemos Canal 5, Julio. Ponemos el enlace para que la gente se suscriba ahí en el cielo, en azul. Por eso digo. Por sólo 3 euros, sigue a Canal 5. Toda la verdad primero. Ahí está. Hostia. Sí, la ponemos, la ponemos. Yo la pongo, pa' esto. Yo la pongo. Por eso. Hay que seguir con bolita full, cariño. ¡Muy, qué bonita mi bolita! La tierra es plana ahí en todo el firmamento. Sí. No, ¿cómo vas a poner una cosa así? ¿No ves que yo soy una esfera? Sí, era una esferita. Me gusta, tío, porque te ha quedado la India rollo flequillo, ¿sabes? Como que cae un poquito. La envidia de Julio. Es verdad, sí. Quieres ser bola ahora. Sí, yo quiero ser bola también. Venga, hermano, dale ritmo. Vamos. Dame otra, dame otra. Está preparando, está preparando. No me pares, no me pares, que estoy ya en camino. Que el ritmo no pare, David. Luego te enseño. Vamos a la siguiente, va, que van a haber anuncios en el cielo. Van a ser muy divertidos, ya verás. Iru, esta nos la tienes que explicarte un poquito. Y tenemos que tocarla más en serio, ¿eh? Por eso, aquí la tocamos rápido. Pero la teoría de la gravedad se tambalea después de 300 años que estuvo inamovible. Pero eso es mentira, 300 años inamovible. Pero sí, Einstein que la modificó hace nada. Hace poquito, hace poquito. Exactamente, no comprendo muy bien de lo que están hablando. Como dice mi compañero, hace poquito, Albert Einstein la tuvo que modificar. Correcto. Explícala desde los zapatos de un astronauta, Iru. Con el traje de astronauta te va a quedar mejor. Mira, la verdad que yo no creo que me quede mejor que un buen bigote. El mostacho, ahí, ahí, el mostacho. Sí, sí, sí. La envidia de todo calvo. Bueno, ¿por qué os decía esto? Porque además... No sé, nadie sabe por qué estaba. No, la verdad es que no. Lo primero que me gusta es que ponen ya la teoría de la gravedad se tambalea y hay un niño comiéndose una manzana. Emulando a Newton que se le cayó del árbol, pero el niño ya se ha subido arriba a la manzana. Ojo que en vez de la manzana se puede caer el niño. Y se puede hacer daño. Sí, mirá, yo soy un niño, te lo puedo decir, ¿eh? Ay, qué mono. Y se cae ahí y se hace mierda. Si te pones una manzana en la boca, Iru. Dile una cosita al papá. Dile una cosita al papá. Dile una cosita al papá. La gravedad no existe, que la tierra es plena, Julito. Hasta yo que tengo cuatro añitos, lo sé, y vos que sos un grandulón, ¿no lo sabes todavía? Es tu mini yo. Sí, sí. Por desgracia ha sido muy programado, Julio, durante muchos años y eso lo juega en su contra ahora. Nos dicen por aquí por el chat que estamos zumbados. Sí. Puede ser. Los que dicen que el cocido... Es por supervivencia. Exacto. Los que dicen que el cocido te produce ictus, no. Eso no. Nosotros sí. Está bien. Hay que aclararlo. Eso está muy cuerdo. Total, totalmente. Bueno, he de deciros que estoy ya preparando la publicidad en el espacio de Canal 5. Ya mismo salimos con ella, ¿vale? Julio se está tocando ahora mismo. He tenido un orgasmillo, por favor. Te prometo, Julio, que lo haremos posible. Hostia, ¿tú te vaginas? Sí. Bueno, vamos con la gravedad. Va, a ver qué ha pasado porque se tambalea y tienen bastante problema, ¿no? Sí. La ley de la gravitación universal, la ley física que escribe... La ley. Sí. La ley. La gravitación universal. Claro. Bueno, el de la manzana, etcétera, etcétera. Sí. Del árbol que se cayó. ¿Qué está pasando? A ver. ¿Estás hablando de la Biblia? Sí. No. Es que más o menos es la misma. Y claro, por la manzana, por esto, aquella parte, escúchame, ya si hablas de manzana, ya está ahí la serpiente que tiene que traer el conocimiento, claro. Mira que te he dicho que no te va a... Bueno, yo no sé si decías lo de la ciencia por la religión, que la estabas ahí poniendo en paralelo con la religión o por la fe que se tiene que tener para creer todas esas cosas. Claro, yo es que ahora a ver la serpiente de Iru, me viene a la cabeza la serpiente del logotipo de la farmacia, ¿no? Que es del... De los MS. Sí, bueno, aquí al final, un día hablaremos de esto. Sí. Bueno, el de la farmacia es... Eso, 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 eso. La farmacia que tiene la serpiente. El caduceo de Mercurio. Claro, el caducurio de Julio. Pero esto viene de Esclapio, que era el padre de la medicina, que es el que salvó cuando el escorpión le picó. ¿Cómo se llama eso? Eusclapio. No, lo del Mercurio, de Julio. ¿El Julio? No. ¿El Mercurio? No, el esto. El caduceo de Mercurio. El caducurio de Mercurio. Otro día te lo explico, Julio. Yo estoy aquí interesado en saber por qué la teoría de la gravitación se va al carajo. Tío, se va al carajo. 300 años de las universidades, Julio. Y tú aquí haciendo tonterías, tío. Haz el favor de ponerte serio porque estas notas lo requieren, ¿vale? Ahí que me orino. Es la humanidad que está jugando el futuro. Sí, sí, mi prima. Y la culpa es por una estrella que han observado una estrella que no se comporta como se tendría que comportar a pesar de que hay en el espacio. Como tú, Julio, que no te comportas como tendrías que comportar. Oye, leer vosotros las notas. Yo no puedo más. No puedo más. Me voy. No, no. Me tomo mi agua fotón y me voy. ¿Qué fotón? Porque no puedo más con vosotros. Fotón es una foto grande, ¿no? ¿Eso es serio? Tío, que me parece que es esta estrellita la que armó todo este quilombo. Esta que está acá. Ahora tú también, venga. Vamos. Sí, aquí el festival de humor ya. Que no coincide con la teoría de gravitación de... Porque esta estrella, según Newton, debería estar acá. Y según Einstein, debería estar acá. Pero mira dónde está. Está acá. No nos confundas. Entonces, ¿y cómo explicamos esto? No, no nos confundamos. ¿Cómo explica que esta estrella... Si la Tierra es plana, ¿cómo puede ser que esta estrella está acá? No nos confundas. 300 años, tío, engañados. No nos confundas más. 300 años el pedo. Parece gimnasia grima la plata. Vamos a ponernos sirios. No, no, no. Yo me niego ya a hablar de esta nota. Vamos a la siguiente. Y la decís vosotros. La teoría de la gravedad que se lo busque. Se busque la peña a la vida. Ya está, hombre. Ya pasó. Venga, la siguiente. Y la comentáis vosotros. Conan, Conan, ¿qué? Conan. El bárbaro. El bárbaro. Es la bacteria... Atención. Conan, eh, Martín. Quédate con esta. La bacteria invencible que podría sobrevivir 280 millones de años en el subsuelo de Marte. ¡Joder! ¡La puta madre! ¡No! ¿Cómo puede ser? No puedo, no puedo. Yo sí que no puedo. No puedo. Esto no es sirio. ¿A quién se puede creer las notas estas? Esto no es sirio, esto no es sirio. Imagínate, hablas el periódico Martín cada día y empiezas... Además, se llama Conan, eh. Hombre, claro. Es constante. Me cuesta un poco concentrarme con las imágenes de ellos. Normal, normal. A nosotros no nos pasa la misma. No estoy haciendo nada. No, menos mal. Mira, soy yo mi otro yo. Sí. Separado al nacer, ¿qué sí, cariño? No, pero, Ángel, ¿podemos volver un poquito a Martín Trácore? ¿Cómo vas a proponer volver a lo serio? Pero después de todo esto... Sí, volvamos al redil. Que para muchos Conan había sido como... El bárbaro, ¿te acuerdas? El bárbaro, pero con un tío fuerte, ¿sabes? Como un icono. Ahora lo quieren meter a Bacteria y a Wabit. Es más significante, sí, sí, sí. En Marte, encima. Sí, sí. Ay, Dios mío. Es increíble. Cuando empiezan a inventar estos guiones sin fin que tienen... Pero Martín... Uno no deja de asombrarse, tío. Ahora, poniendo un poquito de seriedad a esto, que es difícil, también se están pegando un tiro en el pie a esta gente, porque con todas estas noticias, la gente también llega un momento en el que se ríen, ¿eh? Es algo que hemos hablado mucho, ¿no? Yo creo que... Tiene pato en la cabeza, la gente tiene pato en la cabeza. Tiene el doble efecto, ¿no? Aquel que va a ver cuando le enseñen es uno y hay gente que no va a ver aunque les enseñes cosas. Entonces, creo que tiene el doble efecto. La ingeniería social y el cómo controlar los procesos cognitivos de nuestro cerebro están clarísimos, ellos lo conocen y lo utilizan como su arma, tal vez el arma más importante que tienen para todo este avance de la agenda. Nada de esto podría seguir para adelante si no fuera por un hechizo que está grabado en nuestras mentes y que hace que la mayoría permitan estas cosas. Entonces, yo qué sé, no sé si les juega tan en contra o tan a favor. Es lo que es, la información está ahí, nos toman del pelo descaradamente. Hay un grupo de personas que nunca lo van a aceptar. Eso es algo que nosotros tenemos que empezar a ver también. Dicho esto, yo creo que voy a hacer lo que quiere todo el mundo. Sí. Otra, 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 otra. No, no, yo como no me dejáis, pues yo voy a lo mío. Como responsable máximo. No te enfadestes, tío. Te dejo. No, yo voy a lo mío, yo mira lo que estoy haciendo. Yo estoy mirando en vivo el tutorial de Photoshop. Yo estoy preparando la portada del directo para después, yo voy preparando. ¿Esto lo vais a proyectar vosotros? No, claro, va a ser la portada, Julio. Con los tres euros de toda la gente. Oye, por favor, nada, ponnos otra, tío. Qué bueno. Que se te vas a quedar sin portada. Qué bueno, qué bueno. Una fotito de mar. Además, quedan solo diez minutos, más vale que lo aprovechemos, porque luego se me vienen a mí las... Vamos a portarnos bien, ¿no? No hagamos como la estrella de esta, la gravedad. No, 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 no. Bueno. Bueno, hoy estamos en la bacteria esta. En la bacteria feliz. Sí. Le mando un abrazo gigante también a... Yo también. ...a la bacteria invencible, no la bacteria feliz en este caso. 280 millones de años en el subsuelo de Marte. Todo un récord, de verdad. No se había visto antes nada en la historia, en la prehistoria del universo, de las simulaciones. Fíjate que no saben ni si hay agua o no en Marte, van a saber que hay una bacteria. Y si hay una bacteria, hay vida. Entonces, bueno, no sé, me estoy liando, ¿no? Da igual, pasa. Y si hay vida, hay un julio por ahí haciendo quilombo. Ya. Es un poco manzana también, ¿no? Así abierta. La de Inococcus, Radio Durance, que vive en Marte. Radio Durance. Con ese nombre tienes que durar mucho. No, tiene nombre de pila, sí. Voy a poner una empresa. Yo quiero ver notas. En Durance. Está bien, está bien, me gusta. ¿Quieres ver notas? Sí, yo quiero ver otras. Bueno, te voy a poner una que es un poquito más blandita, ¿vale? Y no me hagáis el chiste fácil, porque si no voy a tener que introducirlo también en la portada, ¿vale? Han descubierto un planeta extraordinariamente esponjoso. Toma ya. Y el chiste, ¿le podrían haber llamado Bob Esponja? Sí. Le podrían haber llamado Bob Esponja. Como Martín, Martín, tú como experto, aquí opinólogo de Canal 5, ¿cómo es un planeta esponjoso? Sí, como esponjoso, ¿no? No lo lobo. Es gracioso, ¿no? Porque la propiedad de ser esponjoso, a mi mente, se me viene el que tenés que tocarlo para saber eso, ¿no? ¿Cómo lo hacen estudiando un espectro de luz o algo que saquen que es esponjoso? Una locura. Eso es el estudio. Pero ya vi el número 133 por ahí, así que está firmado por estos satánicos. Por suerte, tú no. Qué tan mal de la cabeza. Yo estoy aquí mirando a ver lo que hace este hombre. Por suerte, Martín no es científico y no tiene por qué aclararnos la esponja. La sensibilidad de las cosas solo tocándolas. Ellos pueden ver. Yo creo que se me tiene que tener un poco de respeto, ¿eh? No, también tiene por qué aclararnos la esponja. Yo no puedo creer que cada palabra que acá decimos, Iruza, saca un skin de la manga, Claro. Pero se tiene que subir más el volumen del micrófono porque si no, no lo escucho. Y el sueldo. Porque está bajo del agua, supuestamente. Ah, vale. Ah, puede ser. Bajo del agua. Pero quiero decir que se me respeta un poquito porque yo existo en el universo y es muy probable que haya más míos por allá, sí, sí, claramente. Bueno, supongo, Iru, que sabes quién vive debajo de la piña del mar, ¿cómo es? Obvio que sé quién vive debajo de la piña del mar. Escuchame una cosita. Tram. Y esto sabe, ¿no, Martín? Sí, sí, sí. Vamos con más, venga. Otra. 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 Descubren. Bueno, este ya lo tenemos. Es que es por la densidad, tío. Que yo saben, la densidad media del planeta es de 0,27 gramos por centímetro cúbico. Sí, sí. Ellos lo han descubierto. Los gramos que dejan cuando acaban. 0,27. O sea, Júpiter la tiene de 1,33 gramos. De larga. Por centímetro cúbico, ¿vale? Y este es 0,27 gramos solo. Está clarísimo. No, no, yo no sé. Tu amigo astrónomo este, dile de los eclipses de Júpiter, eso te lo tiene que hacer mal. ¿Astrónomo o no? ¿Astromo o no? Que el Sergio Parra aquí se lo ha currado para hacer la nota y para traernos toda esta difusión científica extraordinaria. Verás. Disfruten de Iru sin darle paso, eh. Disfruten de... Verás. Verás lo que viene a continuación. No, no, no. Recuerden que... O sea, otra vez me está faltando el respeto. Por favor. Chacho. Yo soy el único grandulón acá y tengo más años que todos. Júpiter. Siempre se me va a ver la misma mancha, siempre se me va a ver la misma cara, pero sabemos todo que... ¿No hay eclipses? Que el astrónomo me vio tres eclipses. O sea, me vio tres eclipses acá, me miró la bombacha. Muy bien. La tormenta más antigua del mundo. Sí, le voy a pedir a Pedro que se comporte la próxima vez que me avise si se va a poner a ver los eclipses, ¿viste? A ver si... Eh, dale Pedrito. Dale Pedrito, vamos con la siguiente. Hermano, yo estoy con la droga, dame más. Qué bueno. Estamos de suerte porque han encontrado, este caso viene de la mano de Chandra, ha encontrado un puente de gas caliente entre cúmulos galácticos. Chandra es una amiga mía que hizo... Sí, la Chandra. ...el graduado conmigo. Y el de AGB también tenía una. Si era aquí de Badalona. Chandra. No se la salde bien. Pero cómo... Me pregunta... Ya sé que soy tonto, que no soy científico, profesional, pero cómo puede haber un gas caliente en el universo, por favor. Tiempo. Paso palabra. Es que hay frío absoluto, eh. Digo por el frío absoluto. Sí, sí. Menos 273 grados. Paso palabra. No, es porque el vacío te chupa, ¿no? Todo el gas ahí, ¿dónde acabaría el gas? ¿Qué te chupa? ¿Qué te chupa, Moreno? ¿Qué te chupa, Moreno? ¿Qué te chupa? Yo lo que sé es que en este momento Julio debe estar teniendo fantasía. Me encantas, me encantas. Está hipnotizado. Está dando vueltas. Sí, de izquierda a derecha. Está hipnotizado. Julio, tranquilo, Julio, tranquilo. Estaba deseando que llegara al Max Mix 10. Y vos sabéis que acá tenés un agujero negro siempre, amigo, que te va a estar charlando toda tu vida. Vamos con más, venga. No, vamos a explicarla, chico. Yo traigo la nota. A mí me gusta al menos leerla un poco. Sí, estrujarla un poco. Es que solo os quedéis con el titular y ya queréis a otras. No, claro. No sé, esto que aquí te pillo, aquí te mato. Y ya el signo... No, un poquito, ¿no? Caricias. O sea... A ver. El observatorio de rayos X. Chandra, de la NASA. Ah, que es un observatorio. Sí, claro, claro. Esa que era una chavala. Para identificar las estructuras claves y buscar materia perdida en el universo. O sea, hay materia que se pierde, ¿sabes? Y encima... Está desorientada. No, porque no hay cobertura ahí en el espacio, ¿sabes? A veces te metes en un cúmulo galáctico y no tienes cobertura, no te pueden llamar y estás perdido. No puedes mandar a nadie a buscarte y pues tienen al Chandra para encontrar. Vale, vale, me ha quedado claro. No te puedes ir a por las estrellas porque no se ven. No, no, no interrumpas, Martín. No, pero no hace falta. Es que es mejor porque ellos pueden llegar a contactarte, a localizarte en regiones que estén a menos de unos pocos miles de millones de años luz de la Tierra. Ahora lo estoy entendiendo. Tú imagínate, somos muy afortunados. O menos de unos pocos miles de millones de años luz. O sea, a 40 kilómetros. O sea, tú te puedes perder aquí en el bosque. Hay mucha gente que le pasa que se va a buscar setas ahora que es la época y se pierde en el bosque, tío, y un quilombo para encontrarlo. Pero esta gente, si tuviéramos el Chandra aquí en la montaña de... Llama Chandra. En Montserrat, aquí, en un momento los Mossos de Escuadra te localizan. Muy bien, ya hemos dicho. Tendríamos que comprar... Has profundizado, has profundizado. La Guardia Civil tendría que tener... Una Chandra. Una Chandra. Sí. Una Chandra. O un Chandal, o un Chandal. Totalmente. Yo acá veo que me vienen a buscar acá. Están llegando, están llegando. No, no, para, Julito, para, Julito. Julito, Julito. Te gusta, ¿eh? Te gusta. No, para, loco, controlate. ¿Te ha gustado o no? Encantado. Pues ya está, hombre, eso. Quedan cinco minutos, chicos. Vamos, 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 sprint. Bueno, me ha quedado claro lo de Chandra, entonces... Bueno... Yo sí, yo lo he entendido. A mí dame alguna que yo mañana a mis compañeras de trabajo se las tengo que explicar. A ver, el Iru me ha nombrado telescopio y le voy a poner un telescopio, ¿vale? Un telescopio capta una fiesta... Vamos. ...repleta de estrellas... Toma ya. ...que rodeaba los pilares de la creación. ¿Has visto la foto? Sí. Estaba yo... Yo lo que digo... Entre amante y religiosa... Yo lo que digo es que todas las semanas captan algo nuevo, pero la imagen que usas es la misma siempre, ¿eh? Amante y religiosa y... Y Julio. Y turrón de su char, yo qué sé. Mira, mira, mira. Los pilares de la creación. ¿Cómo meten también la religiosidad en tu subconsciente que hay que tener grabado, eh? Para que asocies que eso es verdad. Muy bueno. Qué grandes. Es que son listos. La va a utilizar, ¿no? Se dice que Lucifer es el único telescopio binocular, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo también tengo los míos, ¿eh? Cuidado. Lo tenés Incorporated. Totalmente. Yo con esto te veo la curvatura de la Tierra, ¿eh? Eh, tenés los frismáticos o un bóbar. Lo que no tienes tú, hijo mío. Está nueva como tal argentino, macho. Joder, está, tío. Está tremendo. Con los juguetes. Le han puesto un juguete nuevo y el tío no para, ¿eh? No, para... No, para... También destacar cuando usan esas palabras, ¿no? Que decía Jordi, como que lo asocian a la religión. También entender que todo este cuento del espacio infinito, de algún modo, ha tomado el lugar del génesis que la gente tenía en su lugar, ¿no? O sea, recuerden que hasta el mismísimo Papa habla de que la teoría del Big Bang y de la evolución tienen que ser aceptadas por el cristianismo. Aunque contradiga su doctrina. Y por Julio García. Entonces, está bueno entender eso, que el génesis ha sido cambiado. Claro. A ver si empiezas a creer un poquito, ¿eh? Julio. Tonto. Fake new, fake new, fake new. No, no, no. Te están descarrilando, ¿eh? Te están descarrilando. Vamos a tener que hablar seriamente. Sí. No, pero cuidado, cuidado, que nombraron al Papa y se combinó. Tuvo sexo con Donald y mirad lo que salió. Oh, Papa. Sí. Un Papa atrás. Papanata. Un Papa, un Papa atrás. Un Papanata. Está de parada, hermano. Te están robando la sección totalmente. No, no. Yo ya os digo que yo voy a la mía. O sea, yo estoy preparando portada. Mira, mira, mira. Portada. Los pilares de la creación. Gracias a los... Unas amantes religiosas. Me encantó. Sí, al reino. Claro. Los pilares de la Tierra de que te... Oye, ¿hay hembrismo en las amantes religiosas? ¿La amantes religiosas nace o se hace? Porque luego dicen que mata al macho cuando hay la cópula y le corta la cabeza. Bueno, cuando la cópula no. Cuando se lo folla. La vida negra también. Claro. Le digo porque me preocupan los pilares de la creación, no la mantis. Ya. La mantis va muy bien cuando hace frío. Que te tapis... Ya estamos. Ya estamos, Julio. De verdad, en serio, tío. O sea, no te crees nada de la NASA y encima dices tontería. No, coño. Y encima es el chiste. Ah, por favor. Claro. La mantis. Pues la mantis es para cuando te tienes frío, te tapis. ¿Trapis? Cuando te trapis. Te tapis. Esta era la primera imagen real que nos mostró la NASA, que era Trappist 1. Ah, mira. ¿Eh? Qué bien hilado. Claro, qué bien hilado. Las hilas solo ya, Julio. Sí, tenés ni puta idea. Te quedas mirando eso y te quedas atrapado. A ver, a ver, a ver, el titular. Hombre, pero esto era... Esto fue sonado, ¿eh? Ya hace tiempo, Julio. No es actual. Los 12 píxeles más caros de la historia. Cojón. Esto nos mostró la NASA en 2017 como un exoplaneta. Sí, sí. Un exoplaneta y tuvieron la jeta de mostrarte esos 12 píxeles que yo creo que son 10. Sí, sí. ¿Vale? Y la gente seguramente... Imagen real, eh. Cuidado. No, no, ya. Y encima le llamaron Trappist 1 a ese sistema. Sí. Pero con más intriga porque Trappist encima, Irulta lo sacó, es una orden religiosa. Ah. Pusieron el mismo nombre. Qué bueno. Pero bueno, podemos a ver si seguimos un poquito. Trappist, Trappist, Trappist. A mí me recuerda a los tripis de cuando mi época de... Esto es Irulan Duchi según la NASA a la distancia. Sí, miren imágenes reales de Irulan Duchi. Según la NASA, ¿eh? Escúchame, tengo a Trappist en la jeta y nadie me dice nada, loco. No, no, no. ¿Cómo es? Eres todo un exoplaneta. Tú solo eres un planeta ya. Yo soy un exoplaneta en este momento de la NASA. No hace falta... Lo de exo casi que te lo voy a quitar y todo. Sí, o le pones una S delante. Sí, sexoplaneta eres. Ya sabes. El sexoplaneta. Hay que joderse con la peste a vino. Hermano, la última, por favor. La última, que no puedo estar yo. Échale, échale. A ver, me quedan dos. Sí, pues échale, échale. Me quedan dos, ¿vale? Échale, échale. Hoy duermo. Deshacer. Hay que deshacer, ¿vale? Porque debe ser complicado. Vamos a ver. Joder, se complica. El James Webb descubre un nudo cósmico que encima es denso y está en el universo primitivo. O sea, te tienes que ir muy atrás. Pues ya me ha liado. No es esponjoso este. No. Ya me ha liado. ¿Cómo vais aquí de...? No, no, no. El experto de Martín. Tú eres el que tiene más clase de todo. Yo estoy mal liado. No, que me gustó eso que dijistele porque en la anterior, según la densidad, hablaban de que podía o no ser esponjoso. Acá se podría implicar la misma regla de tres. Y establecer a ver si es esponjoso o no. Qué locura, ¿no? El Webb sigue dando noticias, sigue dando que hablar. Qué curioso. El nudo cósmico encima es denso y encima está en el universo primitivo. Claro, claro. Complicado hacer ciencia con estas cosas. No, complicado ir allí y deshacer el nudo, ¿sabes? Claro, pero tú ponte... No, no, eso es el plate. Eso es el plate. Ponte en la universidad que te explican el problema de los tres cuerpos. ¿Cómo te explican el nudo cósmico? O sea, ¿qué profesor tiene la valentía, el coraje y el deshonor de aventurarse a decir algo? Yo no tendría huevos, ¿eh? Ni conocimiento. Eso no lo sabe. Para tener huevos vení a tener que hablar con el Sherry, papi. Ah, ok, ok. Hello, hello, hello. No, no, hello, hello. No muchos tienen los huevos que tengo yo. No, además... Sí, está claro que el profesor que te lo puede explicar es el loco Alberto. Es el único que te puede explicar una estupidez así, nada más. No, sin duda, sin duda. Yo tengo... ¿Por qué... Está la última este tío. ¿Por qué tiene el volumen tan bajo del micrófono? ¿Es también algún efecto...? No, no lo sé, pero vino Quantum Fracture. A ver, me voy a fijar. Yo acá lo tengo al máximo, ¿eh? Lo tengo al máximo. Sí, cuando pones algún skin en particular se te baja el micrófono. Sí, sí. Ah, porque estaba todo el... Puede ser el de mitad del skin. Esa es una mezcla de Quantum Fracture con el líder de la casa de papel. Sí, 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 correcto. Lo iba desde... No me salía, lo tenía en la puta la lengua. Es un profesor. Sí, sí, sí. Me lo pongo acá, si quiere no pasa nada. Ahí lo tenés. Sí, que es verdad, sí. Tienes garzón como el juez. Bueno, vamos a seguir porque... Bueno, vamos a espiar a... Vamos a espiar... Shh, callaros, callaros, callaros. Vamos a espiar a... A ver, a ver, a ver. A David. ¿Qué está haciendo David? Mira, 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 mira. Está poniendo la mano. La producción de David, eso, está a otro nivel, tío. Está haciendo... Estamos viendo en directo, damas y caballeros, no levantéis la voz, ¿eh? Cómo está creando la... Digamos, la carátula para esta noche, el directo de Noopara Todos. Digamos que se ha enfadado con todos nosotros porque no hacemos ni el puto caso, ni él, ni la noticia. Y se ha puesto a su mundo. Vale, pero no digáis nada porque... Bueno. Hay que respetar, ¿eh? Sí. Dos minutos sobre las diez de la noche. Querido David. Ah, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La última, hermano. Tengo una y se la he dejado expresamente a Julio, pero no me gustaría que se pusiera triste, ¿vale? Estas cosas pasan y más dentro de la ciencia, prueba y error. A veces crees en una cosa y se te cae el mito, ¿vale? No quiere decir que todo se caiga en Julio, pero algunos sí, ¿vale? Entonces, encima esta es... viene de aquí de casa, ¿vale? Estoy sensible. Es cercana. No sé si algún astrónomo que conozcas tú o le quede cerca. No, no. Pero esto es lo que nos dicen desde aquí. Investigadores españoles, Julio, creen que muchos agujeros negros podrían ser falsos. Ah, puta, tío. O sea, tú ahora mismo te has imaginado durante toda tu vida... Música. O música, tío, aunque sea triste, tío. Mucha gente se va a desilusionar con esto. No, imagínate, se ha hecho ilusiones, ¿eh? Durante no sé cuántos meses con noticias y ahora resulta que no existen esos agujeros negros. Bueno, no dice, dice que muchos de ellos. Muchos de ellos. Yo particularmente estuve haciendo una indagatoria. Estuve investigando con el Departamento de Detectives de Agujero Negro. Y en realidad la conclusión que tenemos es que no es que no existan, sino que aparentemente han sido secuestrados y se encuentran dentro de una radio en la ciudad de Barcelona, a las afueras de Barcelona. Vamos a tratar de dar con el paradero de todos esos agujeros negros que desaparecieron del espacio este. Ahora Julio necesita interactuar con todo. Ahí tenemos con Julio. Yo solo quiero decir una cosa a Julio y a la audiencia. De los agujeros negros también se sale. O sea, no os preocupéis. Que llega un momento en la vida que es como ir al gimnasio. Bueno, pues lo dejas de lado y ya está. Como el fútbol, pues ya está. Oye, los agujeros negros te atrapan, pero llega un momento que te hacen también fuerte cuando los dejas. Es que no puedo hablar. Se puede salir de la creencia, tal vez, del agujero negro. Porque se supone que del agujero negro no se puede salir, Jordi. Es muy difícil. Lo chupa todo. Claro. Me parece que no estás entendiendo el principal concepto de un agujero negro. No, lo que me parece es que vosotros no estáis entendiendo la nota semana tras semana. Porque hemos visto agujeros negros que eruptan. O sea, salen cosas de los agujeros negros. También se puede salir de esto. No se puede negar la existencia de algo que erupta. Ya está. Comparto tu blog. O sea, vosotros... Nosotros leemos noticias oficiales. Yo estoy sufriendo y vosotros hablando de otras cosas. O sea, me parece una falta de respeto hacia mí. Bueno, da igual. Vamos a cerrar el programa. No, no, no. Pero sin música. No, no. Sin música, sin nada. A pelo. Entre mi hermano que vive ausente. Y usted que está triste. Irú que está enchufado ahí, que inyectado, que cambia de cara todo. Irú, ¿te puedes poner la cara de antes, por favor? Me habéis hundido la vida, cabrones. Sí, era más de rabino. Yo estoy de acuerdo. ¿Te puedes poner? ¿Ah, sí? ¿Rabino? Sí, por favor. Era más de rabino que de científico. No, pero es que me ha recordado, de verdad. Y hoy va ligado a lo que hemos tocado antes, con lo cual me gusta mucho para cerrarlo, porque... Menas el Mendel, tío, Jordi. ¿Cómo no te has dado cuenta, hermano? El gran rabí. Menas el Mendel, al que le escribió las cartas a Hammer, tío. No, no. Este hombre es venerado en Estados Unidos. Hasta tiene un día propio para él. Irú, por favor. ¿Te habías inspirado en él o no? No, bueno. Espérate que estoy tratando de encontrarlo. No es fácil encontrar entre tantas... ¡Tanto bajo! Ahí, 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 ahí. Un poquito. El gran Ilui, como le llamaban. Era como el Mesías de la Bena Ibrí. No, no me sale el nombre. De la Bena Ibrí, algo así. Sí, pero tienen uno especial. Pero bueno. No, no te veo, ¿eh? Irú, casi que me estás entrando un poquito de rabia. No, sí. Yo ahora mismo te rompía las gafas, vamos, directamente. No, no, las gafas no se pueden romper. No, no, no. Pero con cariño, ¿eh? Yo le cortaba la barba un poquito. Pero a fuego. Yo le pediría dinero. Yo, si querés, te doy y te no te vas a nada. Ay, Dios mío. Es un maestro del arte del engaño, este tío. Sí, sí, está entre matutes. Eres un tititeriteriterero. ¿Cómo, cómo? Eres un tititeritererero. Sí, estoy insoportable. Ya se me va a ir esto. Se me va a ir en cualquier momento. Vamos a cortar. Bueno, por lo menos me habéis hecho pasar un poco más... Sí, ahora ya estoy mejor. Ya estoy mejor. Ahí está, ahí está. Sin la barba. De todas maneras, dejarme decir que yo voy a seguir creyendo en los agujeros negros. Lo necesito. Porque si no, no voy a poder vivir. ¿Tú crees que cada uno es libre? Lo siento. Está muy bien, Julio. Está muy bien. Vos podés creer en lo que vos quieras. Perfecto. David, ¿hay algo más o cerramos ya? No, está el comentario de la nota, que nunca me dejáis leerla. Claro. Siempre, tío. Es que me ha impactado. No, ya, ya. Me ha roto el corazón. Es verdad, es verdad. Tú le has razón. Rápidamente. A ver, se propone que tampoco es... A ver, que es una propuesta, ¿eh? A ver, ya sabes que estos científicos van así. Ah, vale. Mejor, mejor, mejor. Dios propone y los científicos disponen. Bueno, es un estudio en el que se dice que este tipo de estrellas son ultracompactas y se pueden confundir fácilmente con oscuros objetos. Ah. Lo cual, bueno, pues si no es una cosa es otro, Julio. Eh, no, hostia, me no mal. En la oscuridad todo... Hombre, lo mismo no es, porque en uno entras y en el otro te pegas de bruces. Bueno, pero lo mejor de todo, no lo sabéis, nada más, a mí no me cojas manía por esta nota. No. Si le tienes que coger manía a alguien, se la coges a él. A Nieves. Eh, se la coges a él. No puede faltar. Yo creo que Nieves... Todo contra Nieves, sí, todo contra Nieves. Se ha enterado Nieves de la sección que hacemos aquí, sobre todo de los gustos de Julio García y ha dicho, sí, pues ahora voy a fastidiar, hay que reír de todo esto. Claro. Pero bueno, tampoco no es una mala noticia, es decir, que se pueden confundir, lo cual quiere decir que no tiene por qué, o sea, que existe. Que de hecho se confunden, ¿no? De hecho, es un hecho. Julio, ¿cuándo vas a invitarlo a que se explashe en Canal 5 sobre una de estas notas a Nieves? Tienes que traer a Nieves. Bueno, tendrías que traer a la puerta para que se explashe sobre todo esto. Pues cuando una amante religiosa cupole conmigo, conmigo. Oye, mira lo que le decía ayer. ¿Y en Martis tiene que ser o en Juevis? En Juevis, Juevis. Pedro Duque ayer lo entrevistaron. ¿Ah, sí? Sí. ¿Entrevisión espantosa? Sí, Joaquín, Joaquín lo entrevistó. Ah, sí. El jugador del Betis. Eso lo tengo que ver yo. Y dijo que cuando se entrenan los astronautas llevan un hacha y un fusil en sus misiones espaciales. ¡Un hacha! Un hacha porque por si caen... Ahí la puerta. Sí, sí. Dice... Yo me lo he mirado, tío. ¿Pero qué bombero o astronauta? Como no me vais a dejar mirarlo, ya me lo miro yo. Dice que llevan un hacha y un fusil porque cuando vuelven a entrar en la Tierra, por si acaso caen en un sitio salvaje y le pierden un oso o algo y tienen que defenderse. Hostia, qué inteligente. Sí, tío. La verdad que sí. O sea, no es por una cuestión de bomberos. No, no sé. ¿De qué se ríen, muchachos? No, no, no. Ah, ok, ok. No, por eso. Ahora soy Pedro Duque. Un poquito más de respeto, por favor. Dios nos salve. No, 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 no. Por supuesto. Tenemos que ir acabando el programa, dice. Sí, normalmente. Dale, yo... Me están llamando. Me tengo que ir para... Me tengo que ir para la sinagoga, muchachos. Tienes reunión ahora. Sí, tengo reunión. Partiditos puestitos. Voy a proponer nuevas censuras. Muy bien. Pues aleja la almeja, entonces. Dale, dale. Oye, acuérdate de los pobres, tío. No seas muy duro con Kyrie Irving, ¿eh? Sí. Shalom, shalom, shalom. Es de salami, eso, del bueno. Es de salami. Es de salami. Un abrazo, Iru Martín. Un besito, ¿no? Dame un besito. Sí, sí, te doy un besito. ¿Cómo te voy a dar un besito? ¿Querés un besito? Sí, por favor. ¿De qué forma lo querés? ¿Como negro? No, no, tengo este. Ah, sí. Te puedo dejar así la cara, sí. Te puedo dejar así la cara. Perfecto. Qué lindo, que viva el amor. Eso que la luna. Y viva Porú también. Ahí tenés. Cuidado. Eso grande para todos. Gracias por Tuti. Gracias por ver el video.